Venga, estamos. Pero no la has de agravar, ¿no? Sí. Ya está. Estamos ya. La de arriba la dejamos sin abrir. Sí, va, a lo mejor entra polvo, ¿no? ¿O qué? Si tienes calor. Que tú quieras. Venga, Diego, ¿eh? Vamos a ir. Vamos a ir por ellos. 30, ¿eh? 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, vámonos. Izquierda, dos más. Vistos, ¿eh? Izquierda, dos más vistos. Izquierda, dos más vistos. Vistos. Venga, ahí. Rasante arriba para derecha, 3. Rasante arriba para derecha, 3. Ojo exterior, ¿eh? Rasante, derecha, 3. Ojo exterior. Venga, ahí. Izquierda, seguida de derecha, larga. Izquierda esta, seguida de derecha, larga. Larga, está roto, ¿eh? Está muy roto. Venga, izquierda. Izquierda, izquierda, 3 más. Vale. Izquierda, 2. Seguida de derecha, 2 más más. Izquierda, 2. Seguida de derecha, 2 más más. Más más. Venga, ahí. Derecha, 3. Derecha, 3 más. Seguida de izquierda, 3. Izquierda, 3 más más. Tope. Vistos. Izquierda, 3. Izquierda, 3. Vistos. Vale, muy bien. Derecha, larga, es larga. Vale, Diego. Muy bien. Izquierda, 3 para izquierda, 2. Izquierda, 3. Vale. Derecha, 2 más más. Vistos. 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 Baches. Baches. Ojo, baches. Con izquierda, 3. Ojo, baches. Izquierda, 3. Vale, Diego. Muy bien. Derecha, 2. Ojo en esta, eh. Vale, muy bien. Vistos. Derecha, 3 más más. Derecha, 3 más más. Vale. Izquierda, 3. Izquierda, 3. Izquierda, 3. Vale, Diego. Muy bien. Derecha, 3. Derecha, 3. Rasante para derecha, 3 más. Rasante para derecha, 3 más. Vale. Derecha, 3 más. Vale. Tope, tope, Rasante, tope. Ojo, derecha, 1, eh. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tope, vistos. Tope, vistos. Rasante, no levantes. Tope, vistos, eh. Tope, vistos en Rasante, Diego. No levantes. Tope, vistos en Rasante. Tope, vistos. Tope. Muy bien. Venga, y Rasante con derecha, 3. Rasante con derecha, 3. Venga, con izquierda, 3. Izquierda, 3. Vale, ojo, baches, izquierda más vistos, vistos Venga, ojo, salto, ojo, salto Para izquierda, tres en bajada, ojo, salto Vale, izquierda, tres en bajada Frenando mucho abajo, derecha, dos, eh Derecha, dos, vistos, vistos, eh, derecha, dos Venga, derecha, dos Muy bien, vistos, baches, ojo, baches, ojo, baches Y frenando para derecha, uno, esta Vale, vistos, vistos, ahí adelante, frenando Derecha, uno, izquierda, dos Derecha, uno, con izquierda Muy bien, izquierda, más, vistos Rasante, ojo, el siguiente, rasante, ojo, ojo En este rasante, derecha, dos, seguido, izquierda, dos Ojo las piedras, derecha, dos Muy bien, con izquierda, dos, ojo las piedras Muy bien, Diego, muy bien, muy bien Muy bien, rasante para derecha, más, más Rasante para derecha, más, más Muy bien, izquierda, dos, interior Mucho, vale, derecha Izquierda, más, más Vale, vistos Izquierda, rápida, seguida, derecha Son rapiditas Lo puedes hacer Vale, Diego, muy bien, muy bien Muy bien, vistos, vistos Derecha, tres, se cierra tarde Derecha, tres, se cierra tarde Se cierra tarde, eh Se cierra tarde Para una izquierda, más, saliendo Izquierda, más, saliendo Vistos, vale Izquierda, dos, más, más Izquierda, dos, más, más Muy bien, muy bien Tope, Diego, tope Izquierda, tres, más Tope Izquierda, tres, más Tope Vamos que sí Mucho Venga, Fernando, mucho Después, dale El hormigón ahí alante, eh Fernando, Zizac Acuérdate de él Venga, vamos, vamos Muy bien, Diego Muy bien, muy bien Muy bien, izquierda Vistos Tope, Diego Muy bien Vale Derecha, tres, más Derecha, tres, más Venga, vale Vistos Vistos Son vistos, Diego Muy bien Venga, vistos Vistos Para derecha, tres, más Derecha, tres, más Tope Vale Izquierda con derecha, tres Derecha, tres Vale Venga, tope Vistos Tope, vistos Rasante, ojo Derecha, dos, creo, eh Rasante, después Después Vale Derecha, tres, más, más Derecha, tres, más, más Vale Rasante aquí, ojo Derecha, dos Más, más, es buena Vale Derecha, dos, larga, más, más Es esta Vale, muy bien Derecha, sería izquierda Derecha con izquierda Y derecha Y derecha aquí Tope Vale, Diego Muy bien Tope Dale más Izquierda, más Vale Con derecha, más Y ojo Frenando mucho Alante Izquierda Horquilla, eh Muy bien Muy bien Muy bien Venga, vamos ahí Derechilla Derechilla Para una derecha Dos, más, más Derechilla esta Para una derecha Dos, más, más Aquí Tope al salir Venga, ojo Aquí a la izquierda Por interior, eh Por interior Y cuidado, eh Vale Muy bien Muy bien Diego Muy bien Tope Izquierda Uno Izquierda Uno Muy bien Diego Muy bien Tope, vistos Tope, tope Tope, vistos Tope, vistos Baches Cuidado aquí Baches Está muy roto Izquierda Tres, más, más Vale, Diego Muy bien Izquierda Tres, más, más Es muy larga Con bache en la curva Vale Es larga Es larga Es todo largo, eh Acuérdate Con baches, eh Vale, Diego Muy bien Muy bien Y otra izquierda Tres Aquí Con baches También Es larga Vale Vistos Vistos Mucha piedra Vistos Cuidado, eh Derecha Tres, más Eh, derecha Tres, más Es buena Ojo las piedras Al anción Del coche En el troterreno Frenando mucho Para una derecha Uno por interior, eh Derecha Uno por interior Mucho Muy bien, Diego Vistos Vistos Derecha Dos Ojo las piedras, eh Ojo piedras Vale Vistos Derecha Dos Ojo piedras Vale, Diego Muy bien Venga Izquierda Tres Vistos Vale Está muy roto, eh Izquierda Tres Es vistos Está muy roto, eh Izquierda Tres Es vistos Está muy roto Frenando mucho Ahí Cruce para derecha, eh Cruce para derecha Es uno, eh Hay que salir, eh Ojo al interior, eh Muy bien, Diego Muy bien Venga Derecha Más Más Derecha Más Más Patina Mucho, eh Izquierda Más Más Izquierda Más Más Vale Derecha Más Más Derecha Más Más Derecha Más Más Dale Izquierda Más Más Izquierda Tres Más Más Dale Con una derecha Tope 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 Hasta abajo Hasta abajo Dale Puta Madre Cago en Dios Tope 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 Tope